... Aquí, en Afghanistan los periodistas que trabajan son, yo pienso, como jugar con la vida... Si tú vas a decir algo para el beneficio del gobierno, eres bueno. Bueno, si cuando quieres saber de los errores del gobierno o de las fuerzas internacionales, después hay problemas. Solo puedo decir que la situación de debilidad de voz en Afganistán es mejor que otros países en esta área, como Irán y como Tajikistán, pero no es como los países europeos. Así que, por ejemplo, sacar fotos de las mujeres es difícil un poco. Si tienes algún reportaje, saber sobre la economía de una familia, si tú quieres hablar con mujeres, siempre tienes problemas. Porque por culpa de la costumbre de aquí, de la cultura que tenemos, es un poco difícil. Pero es posible. Yo tengo experiencia de sacar fotos, por ejemplo, en 2007, después usted puede saber en internet, yo he olvidado, en 2005 o 2007, no sé. Cuando yo saco la primera foto de mujeres de Karzai, en Cantina Hotel de Kabul, fue el 8 de marzo, que es el Día Internacional de Mujeres del Mundo. Donde estaba sentado, la mujer de Karzai, sacar fotos de este sitio, fue prohibido, por ayuda. Yo pregunto a otros, si ella no cree que es salir su foto en la revista, ¿por qué viene a esta ceremonia? Esa ceremonia no es prohibida. Cuando entran a los periodistas deben sacar fotos, porque es mi trabajo. Pero cuando yo saco la foto, me llamaron las personas de la guardia de la mujer de Karzai, me preguntaron y me cogieron la cámara. Pero antes de esto, yo tenía la tarjeta de cámara, que ahí tenía una tarjeta, la tarjeta estaba en mi bolsa, pero ellos cogían la cámara para saber que hay fotos o no. Cuando le enseñaron, cuando miran, aquí no fue ninguna foto. Yo les diré que yo no saco fotos, porque aquí hay cámaras sin foto, pero foto fue mi tarjeta que estaba en mi bolsa. Y después del 9 de marzo de este año, del año que yo saco la foto, cuando sale la foto en la revista de un seminario de INSAF, esto fue la primera foto de la mujer de Karzai. Ellos saben que yo saco la foto. El día 10 de marzo, aquí estaba en una ceremonia, que se llama Día Nacional de Educación de Afganistán. Cuando yo fui a un colegio que se llama Amani, para hacer un reportaje de hablar del presidente, que ahí habla en la inauguración del Día de Educación en Afganistán, los seguridades de Karzai me llamaron, vete aquí, me preguntaron, no sé cuántas palabras, cuando yo le respondió, me pegan con su mano. Y después, pegaron dos o tres boxes de una persona en mi nariz, y venía ahí sangre. Después, más de siete personas, cinco o ocho minutos, me pegaron con manos, con todo. Y después me llevaron a la Comisaría de Seguridad Internacional, Seguridad Nacional de Amani, que se llama así, la Comisaría de Diez. Me llevaron ahí. Yo les diré que yo no hago nada, solo saco foto. Esta foto no es prohibido. Pero, ellos me exageraron, porque tú no tienes la tarjeta de periodismo, quieres entrar en la inauguración del Día de Educación. Esto fue solo cosas que ellos creen que exigirarme, porque tú no tienes tarjeta, pero yo tenía más de ocho tarjetas que todos, por ejemplo, tiene de Aysav, de Nato de Todos, que ahí parece que soy periodista. Pero ellos, antes de todos, me pegaron. Esto significa que en Afganistán es un poco difícil. Si tú hablas de gobierno y no hablas nada de corrupción, no hablas nada de matar de los civiles, no hablas nada, por ejemplo, de corrupción de los países internacionales en Afganistán, eres periodista. Si quieres hablar, saber de los traficantes de drogas, que son las autoridades del gobierno, si quieres hablar, saber de los traficantes de órganos de niños, que son autoridades, o si quieres hablar de corrupción, que tienen relación los países internacionales también aquí, o hablar de derecho humano, o de genocide de los talibanes, y después eres un amigo. Todo te van a ver diferente. Es un poco difícil. Trabajar como periodista aquí es más difícil. Tiene que jugar con la vida. Usted sabe que en estos años, en cada año en Afganistán, los periodistas mueren por atacar de talibanes, por secuestrar de talibanes, por atacar de los extranjeros, las fuerzas que están en Afganistán, o por atacar del Ejército Nacional de Afganistán, o del gobierno. Por ejemplo, aquí no hay ningún sitio que te pueda decir que aquí las experiencias son seguros. Porque el gobierno también, por una casa te manda a cárcel para 20 años. Pero espero que en el futuro todo va bien. Y van a recuperar todo. Porque hay cosas que son falsas. Pero no puedo decir que son malas. Pero son los falsos del gobierno y de las fuerzas internacionales en Afganistán. Porque los americanos sí quieren dar paz para Afganistán. En primer paso deben saber qué quieren los afganos. Lo que nosotros queremos es dar la justicia de Afganistán, de los pueblos de Afganistán. Por ejemplo, echar a los señores de guerra. Y las personas que tienen relación con corrupción. Y las personas que no están preparadas para dar paz a Afganistán. Esto es el trabajo de los periodistas en Afganistán también. De saber de la situación de la vida de mujeres. La situación de la vida de personas normales en Afganistán, los civiles. Es nuestro trabajo como periodistas. Pero aquí hay muchas personas que no quieren esto. Solo quieren que tú debes decirte la necesidad de inauguración de una puente, inauguración de una banca, inauguración de un colegio. Si hablas de bombas, por ejemplo, o de derecho humano, te miran de frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!